Cuba Información Violando todas las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, el gobierno de Estados Unidos tiene emisiones de propaganda directa hacia Cuba desde hace muchísimos años, sobre todo desde los años 80, en que la administración Ronald Reagan impulsa todos estos programas de propaganda directamente contra Cuba, contra la Revolución Cubana, con emisiones radiales dirigidas al pueblo cubano. Televisión Martí es uno de los grandes proyectos de las varias administraciones de Estados Unidos hacia Cuba y desde el año 2006 utilizaba un avión para emitir su señal de televisión hacia Cuba. Curiosamente, y así se le conoce en Cuba, es la televisión que no se ve, porque a pesar de gastarse una verdadera millonada, estamos hablando de 36 millones de dólares desde el 2006 hasta el 2013, Televisión Martí nunca se ha visto en Cuba, es decir, Televisión Martí es un canal más de Miami, es un canal más de los que se ve y de los que reproduce el mismo mensaje para la población de Miami, donde claramente existen cubanos pero no es la población de la isla. Bueno, pues esta semana nos enteramos por un informe del propio departamento que se encarga de las emisiones de propaganda de Estados Unidos que este avión ha dejado de funcionar, ya le costaba muchísimo dinero tenerlo en funcionamiento y finalmente las emisiones a través de este avión de Televisión Martí hacia Cuba, bueno, pues no solamente han fracasado, sino que ya han tenido que reconocer que no se puede gastar tantísimo dinero en todo esto. Bueno, pues uno de los grandes proyectos de las administraciones de Estados Unidos para llevar su verdad, entre comillas, a Cuba que han caído. Sí, no cabe duda que este es uno de los grandes fracasos de la política de Estados Unidos contra Cuba, es un fracaso ruidoso total y, bueno, se preguntan, ¿no? Hay que preguntar al Congreso y al Departamento de Estado de los Estados Unidos cómo tantos millones, tanta tecnología, no ha logrado hoy cambiar la mentalidad, la ideología, la firmeza de la población cubana en defensa de la revolución. ¿Cómo es posible que todavía no haya logrado nada, no ha pasado nada, no? Es decir, gastando millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos y que se encuentra que, bueno, que existe una revolución, existe un pueblo decidido a defender y que no hay fisuras en la línea política desarrollada y llevada a cabo por el país. Son muchos millones y mucha tecnología puesta al servicio de un engendro, un engendro injerencista, un engendro con un claro carácter subversivo para tratar de dañar, de destruir, de cambiar el sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos. Es ahí donde está, esto es denunciable, pero esto no aparece en ningún medio de comunicación del régimen español, de los que hay en el Estado español, no aparece, es una agresión y es una agresión que el pueblo cubano, la dirección de la revolución ha enfrentado con firmeza, con dignidad y con los recursos que tenemos. Porque es violatorio el derecho internacional, es violatorio también de las leyes de la misma OIT, Organización Internacional de Telecomunicaciones. O sea, es algo que no se puede hacer, algo que es sancionado. Pero todos estos medios, todos estos ingentes recursos tecnológicos y financieros, se ponen al servicio de una causa tan innoble como es pretender destruir o cambiar el sistema de un país independiente, soberano, que no tiene, vamos, es una obsesión y una obsesión que lleva a este derroche, este derroche realmente estúpido por parte de las distintas administraciones de los Estados Unidos. Y eso, bueno, viene en relación con lo que hablamos en la mesa anterior, el caso de este músico cubano, Tony Avera, se encuentra metido en una industria que necesita que desde Cuba la gente, el que llega allí, pues tenga que hablar mal de la revolución cubana y si no habla mal, pues le hacen un montaje para que de alguna manera se divulgue algo que ha ocurrido, que no ha ocurrido y entonces eso se multiplica. Allá aparecen congresistas, aparecen... Bueno, lo mismo en esto. Esto es parte de ese monstruo. Un monstruo que ha sido derrotado y un monstruo que al final ellos tendrán que tragárselo, tendrán que a ver qué hacen con ellos, si lo meten en un zoológico, si lo inciera, se lo ponen en un circo. Es un algo monstruoso que se ha confirmado a lo largo del tiempo, no ha logrado ningún tipo de resultado. Y aquí es increíble, ¿no? Esto es diseñado por el gobierno de Estados Unidos, no es un grupo independiente, no, no, no. Estados Unidos, es decir, Washington, la administración norteamericana, ha ensayado las más diversas vías para subvertir el orden constitucional del pueblo cubano y su revolución. Lo más moderno. Y ya, bueno, tú hablabas del globo, ¿no? Del globo aerostático que utilizaron anteriormente del avión. Sí, un avión militar, bueno, satélite, Ispasat, Direct TV, aviones, o sea, como transmisiones de programas con carácter subversivo para lograr eso. Ahora han, esto no funciona, discretamente han retirado este programa, o sea, este programa que estuvo hasta el 2013, porque, bueno, cuesta al contribuyente y hay una inspección, una inspección de la oficina, de, bueno, de la oficina de transmisiones hacia Cuba, que manda un informe al Congreso para ver, bueno, el funcionamiento de esto, si es viable, si no es viable, pero no cabe duda que han diseñado otra estrategia a través de la, bueno, de estos programas que han patrocinado, que tienen como padre también la USAID, la USAID, que, bueno, tapadera la CIA, ahí está el tema del subsuneo, y otro, ahora el pitirre, o sea, una serie de programas estos subversivos que, apoyados en las nuevas, en las tecnologías, alta tecnología, pues pretenden hacer lo mismo, y tratar de obtener los objetivos que ellos persiguen desde el primero de enero de 1959, no lo van a lograr, pero bueno, ahí están. Desde luego yo creo que todos estos proyectos anticubanos, desde luego, son una fuente impresionante de perder dinero, y dinero que necesitan internamente, o sea, Estados Unidos no está para hacer estas cosas cuando tiene unos índices de pobreza como los que tiene, y unas necesidades tan grandes como las que tiene, Estados Unidos está gastando en injerencia una cantidad de dinero impresionante, y todo ello siempre enarbolado con la famosa frase, ¿no?, de querer llevar democracia y libertad, una democracia y libertad que con esos militares con los que va, luego cuando vuelven, esos veteranos, esos patriotas, están muriendo en las calles, de frío, de hambre, de locura, de soledad, y todo eso parece que no, eso no hay ningún problema, ¿no?, y eso yo creo que, bueno, que Cuba es un ejemplo de resistencia ante todo esto, y estos medios de comunicación que crean para difamar la revolución cubana, al final los están viendo ellos mismos, o sea, un núcleo muy pequeño, que bueno, que se concentra en Miami, y que lo están viendo entre personas convencidas, además, y bueno, no están surtiendo ningún efecto, o sea, que por lo tanto, ese discurso que ellos mismos se habían creído de que hay un montón de gente en Cuba que quiere cambiar todo esto, que están deseosos de ver otra información, pues no, no es verdad, y están gastando un dinero que no tienen, pero bueno, se mueven por la especulación y todo eso al final les revierten ellos, ¿no?, pero bueno, yo creo que aparte de ya todo lo que habéis comentado, creo que es algo bastante reseñable en ese sentido. Bueno, decir, explicar por qué no se ha visto Televisión Martí en Cuba, y es porque el gobierno cubano ha metido una interferencia siempre a la señal, lógicamente, en defensa de su soberanía en las telecomunicaciones, hay que recordar que incluso uno de los altos directivos de la primera Televisión Martí llegó a ser un agente de la seguridad cubana, infiltrado, y a partir de ahí es como se, bueno, pues se pudo interceptar la señal de Televisión Martí, que bueno, es uno más de los fracasos en la política de injerencia en telecomunicaciones del gobierno de Estados Unidos en Cuba. Bueno, hay que, por ejemplo, para que la audiencia sepa, esta oficina de transmisión hacia Cuba, ¿no?, mantiene excelentes relaciones de trabajo con agencias federales vinculadas directamente a promover la caída de la Revolución Cubana. Y estamos hablando de la USAID, que ya lo hemos mencionado, y también el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Comando Sur Meridional de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es decir que, y la USAID es, digamos, el engendro, o sea, lo que crea el engendro de Sunsuné o Twitter con el mismo objetivo. Detrás de todo esto está la CIA. Es decir que aún hay que señalar que en esta administración de Barack Obama todos estos planes, todo este entramado de guerreristas subversivos se mantiene intactos. O sea, yo no tenemos noticias de que esta administración haya hecho algo real para desmontar o ir desmontando todo este andamiaje de agresión, de conspiración y agresión contra un pueblo libre, soberano, independiente, como es el pueblo cubano. No se mantiene igual. Y terminará su mandato y le trasladará a la próxima administración el mismo andamiaje. Yo creo que, creemos que con la actual configuración de las relaciones políticas que se están dando lugar en América Latina, en el proceso de integración, como hemos dicho anteriormente, ahora, por ejemplo, está muy cerca, muy cercana a la visita del presidente ruso, Vladimir Putin. Vendrá, también está de gira por América Latina, que incluye a Cuba, el presidente de la República Popular China. Necesariamente, Estados Unidos está acorralado dentro de su misma estrategia. Y tendrá, si no es Obama, será el que viene alguien, algún presidente, tendrá que decir, esto no puede seguir, porque realmente no se están dando constantemente contra una roca, una roca indestructible, que es el pueblo cubano, la revolución y la decisión de defenderla a cualquier precio.